Dice Lucía. Vamos a preguntarle a él cómo es el apellido bien. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Es raro hablar por acá y no escucharlos y no poder verlos. Ah, no tenés nada. Claro, estás ahí, pero estás como cieguito en este caso. Sí, estoy cieguito nada más. Pasó Nacho ahí corriendo. Ah, ok. Contame, Julián, ¿cómo estás pasando? Primero, antes que nada, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Schweizer. Schweizer. ¿Pero se puede decir de otra manera? Sí, como a vos te salga. Bien, Julián, porque está insistiendo en esto hace horas. No, a mí me sale perfecto Schweizer, me sale perfecto. Pero pensé que por la denominación, la S con la C, la H, la W, podría ser Schweizer. Bueno, si para vos es Schweizer, es Schweizer. No, para mí es lo menos importante. Schweizer, bueno, ya quedó el Schweizer. Bueno, Juli, te estuvimos viendo en unos videos en una piscina, pero sin perder esa práctica, ¿no? Porque, ¿cómo se practica surf en estos momentos de cuarentena? Sí, la verdad que es bastante difícil. Lo que hice apenas llegué a Uruguay fue, tenía un montón de cosas como de gimnasio tiradas, bueno, acá en La Paloma, otras en Montevideo. Dice que me las mandaron para acá, me compré un par de pesas y me armé un gimnasio para poder gastar energía mientras estoy acá en cuarentena. Y ahora tengo acá armado un gimnasio, me compré un tatami, tengo de todo un poco. Bien, fuiste parte de una campaña de la Secretaría Nacional de Deportes, donde invitabas a surfistas, a otros deportistas y a los ciudadanos a mantenerse en sus casas. ¿Qué sentiste cuando viste esos videos de esos surfistas que estaban corriendo olas en la playa? Sí, fui parte de la campaña Activate. Además de exhortar a la gente que se queda en la casa, también puso algunos ejercicios de movilidad, que está buena también para practicar en las casas y vengo subiendo algunos en mis redes. Es como una sensación de que, por un lado, no es que entienda a los surfistas que van al agua, pero a veces para los surfistas, no sé, es muy difícil poder aguantar cuando hay olas. Igual no lo comparto, yo me quedé en casa, pero bueno, hay que respetar las normas y nos tenemos que ayudar entre todos. Y también hay que entender que son solo dos semanas, tres semanas, que uno puede estar sin surfiar para después volver a surfiar con normalidad. Juli, ¿cómo te agarró esta situación? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo tomás contacto de la gravedad y decidís venir a hacer la cuarentena a Uruguay? Yo estaba en Costa Rica, el viernes pasado se ocupó en dos semanas, casi tres semanas que llegué. Estaba en Costa Rica decidido a pasar la cuarentena allá y a último momento, me levanto el jueves, en la mañana me levanto, llamo al consulado de Costa Rica, de Uruguay en Costa Rica, y para preguntarle a ver qué onda, para avisarle que yo estaba ahí, que me recomendaban y me dijeron, che, si tenés la posibilidad de volverte, volvete, porque las cosas se van a poner más complicadas de lo que te están diciendo y es mejor que te vuelvas ahora. Eso fue un jueves y ya habían anunciado que el domingo cerraban los últimos dos aeropuertos que estaban funcionando, que era el de Panamá y el de Bogotá. Y ahí dijiste me voy. Sí, me compré un pasaje y ese mismo día, o sea, eso fue en la mañana, ese mismo día en la tarde, estaba en el aeropuerto volviéndome para acá. ¿Y fue miedo, incertidumbre? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo incertidumbre? Más que nada. ¿Miedo no? Porque allá en Costa Rica, o sea, si me hubiera quedado... Estabas bien. ...también no estaría mal. Estoy en la casa con Walter, que hoy en día es como mi hermano mayor, con la novia, o sea, estoy como con mi familia allá, también contenido y tranquilo, pero no es lo mismo el estar acá... Bueno, todavía no veo a mis padres, pero saber que tengo a mis padres a tres horas manejando, saber que tengo cobertura médica en el caso que me pase cualquier cosa, porque también está el tema de que muchos seguros, los bachilleros seguros, no te cubren en caso de epidemia. Entonces, estaba un poco regalado estando en Costa Rica. Y también está el tema de la seguridad, que creo que Uruguay va mucho más seguro que Costa Rica en situaciones como esta. Claro, y ahora en Costa Rica, por ejemplo, ¿qué te dice tu familia que está allá? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Cuando comparás, viste, si me hubiera quedado, ¿estaría haciendo esto o están en una situación similar de aislamiento social? Está en una situación similar de aislamiento social, pero allá se exceden un poco más. O sea, allá tampoco... Están igual que nosotros, no están en cuenta obligatoria, pero están exhortando a la gente que se quede en su casa y tampoco están permitiendo surfear. Pero allá, por ejemplo, hace una semana sacaron a los balazos a un par de surfitas del agua. Acá te sacan del agua, pero te llaman, no te sacan a los disparos. Sí, la verdad. O sea, que más agresivo lo que decís allá, no andan con vuelta. Claro, bastante más agresivo, sí. Julián, ¿cómo es tu rutina? ¿Tenés un horario para practicar los deportes? En cuanto a la alimentación, ¿también tenés que seguir cuidándote? Bueno, hablando de alimentación, en estos últimos tres días estuve con gastroenterocolitis. Me asusté un poco al principio cuando me di vómito, arranqué con vómito y dije, no, me agarré el COVID, qué bajón, no sé qué, pero bueno, por suerte fue solo gastroenterocolitis y ahora estoy mejor. Pero está, hoy es el primer día que termino de estar bien y acabo de desayunar una compota de manzana, como en los últimos tres días. Juli, ¿qué pasa ahora con las competencias a nivel internacional? Está todo en pausa, ¿qué se sabe de cómo se va a reactivar esto? En teoría está en pausa hasta mayo, fines de mayo, pero supongo que en breves dirán que lo van a extender más. Lo que yo supongo es que se van a juntar todas en el segundo semestre del año. Que se van a hacer más juntas, decir. Sí, o las que vayan a ver van a ser todas en la segunda mitad del año, que va a ser un poco más estresante y va a estar ahí para arriba y para abajo. ¿Y cuál sería la próxima, la primera en arrancar? ¿Cuál competencia, sabés? Es que no sé, yo por ejemplo ahora tendría que estar en Brasil, tendría que estar en Perú para irme a Brasil dentro de tres, cuatro días y hace una semana tendría que haber estado en Portugal. Y ahora, la verdad que hay una en septiembre en Nueva York, había otra en junio en Perú. Bueno, en Nueva York está difícil que se pueda hacer algo, ¿no? Y la de Perú en junio también, o sea, está brava la cosa. Y aparte, claro, tenés que ir mirando el calendario, qué lugares se van habilitando primero, como para que de repente se pueda hasta modificar todo lo que es el calendario. Hay países en el mundo que yo creo que por lo que queda de este año está difícil que se pueda hacer algo. Por eso te digo, entonces creo que el calendario mismo se va a ir acomodando de acuerdo a los países que estén más preparados y que tengan menos casos y que hayan salido ya en la curva, ¿no?, de esta situación. Sí, sí. Yo creo que Australia es uno de los países que para mí puede llegar a salir más rápido, pero la temporada de olas Australia ya pasó, o sea, yo ya competí este año en Australia, en febrero, fue el único campeonato que competí este año. Y bueno, es una gran incertidumbre y estamos... Intento mantenerme enfocado, entrenando, tranquilo, y preparándome para cuando se retome, se retomen las competencias y estar en la mejor manera. Claro. ¿Estás en contacto con otros surfitas de otros países? ¿Te han contado su situación, cómo lo están viviendo? Sí, sí, tengo varios amigos alrededor del mundo, soy muy amigo de un francés que había quedado trancado en Estados Unidos, porque su novia es estadounidense, y nos contó ahí cómo había hecho para que lo repatriaran a Francia, mi hijo está encerrado en su casa en Villarriz, y solo puede salir, no me acuerdo la distancia exacta de su casa, pero no sé si era tipo un kilómetro de su casa caminando, todo máximo para ir al súper, para ir a todo lo que necesite, solo puede salir a un kilómetro de distancia de su casa, si no lo multan. Y después otra historia, esta es graciosa, pero ahora que la cuento desde acá, es un amigo suizo mexicano, bueno, es suizo nacionalizado mexicano, que vive al revés, es mexicano nacionalizado suizo, que vive en Suiza, se fue a Perú en plena pandemia del casamiento, un amigo se quedó trancado en Perú como tres semanas, hasta que lo repatriaran, ahora lo lograron mandar de vuelta para Suiza, pero también me contó cómo estaban las cosas en Perú, te tenía que sacar un código QR por una aplicación del celular, para poder salir a caminar por la calle, porque la policía te para y te escanea el código QR. Juli, y aparte de entrenar, y en este momento de estar pasando por una gastroenterocolitis, ¿será? Sí. Bueno, aparte de eso, ¿qué más haces en el día para pasar la cuarentena? Porque el encierro no es lo tuyo. No, estoy viendo series, ahora estoy ahí leyendo un poco sobre la historia del surfing, armando un par de proyectos que tenía pendiente sobre la masificación del surfing en Uruguay. Nada, me busco a veces cursos para hacer online, la última serie que vi fue La Casa de Papel, que está buena, ahora con Castro en Terracolitis la vi en un día entero. Obvio, jornada. Claro. Lucas, perdón, Julián, pero justo te iba a preguntar sobre Lucas, ¿tenés contacto con surfistas de acá uruguayos también? ¿Se marcan alguna especie de rutina en conjunto o algo en especial? ¿Se pasan piques? Bueno, yo ahora justo empezamos a hacer cuarentena hace una semana con Nacho, que también había llegado hace tres semanas de Portugal y cumplí su cuarentena solo y estaba solo en su casa aislado en Punta del Este. Le digo, vos no querés venirte y terminamos la cuarentena solo y se vino. Entonces está bueno porque entrenamos juntos, hicimos el video que me dijeron que pasaron por ahí surfeando en la piscina y nos apoyamos, pero en realidad mi preparador físico es argentino y yo vengo entrenando solo desde hace cuatro años y a distancia. Entonces, en cuanto a la parte física, mi preparación no cambió porque estoy acostumbrado. Claro. Y con Lucas Madrid tuviste contacto que él se contagió y bueno, ya estaba en toda esta etapa de curarse. Sí, Charlejo, antes de que se contagiara y después le mandó un mensaje para que se recuperara y fue súper loco como Lucas se contagió porque no tuvo contacto con nadie y la verdad que te asusta un poco cuando pasan esas cosas. Claro, es lo que lleva a que todos tengamos que tener ciertos cuidados porque en realidad no sabés. Podés igual de repente tener todos los cuidados y capaz que en el mínimo detalle te llegaste a contagiar, que es el miedo que hay con este tipo de virus. Sí, bueno, ahora el punto de que cada vez que volvemos al súper lavamos las cosas con aguajane. Si comprabas una botella, la enjuagas con aguajane o si las cosas que no son urgentes las dejamos afuera de casa un día y después las agarramos. Genial. Claro. Julián, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Nos alegramos que estés mejor de la entirocolitis. Y bueno, esperando que salgamos de todo esto de la mejor forma posible y que puedas empezar con las competencias internacionales de las cuales estamos todos orgullosos. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. También espero que esto se termine pronto y para también poder estar ahí con ustedes y saludarlos y verlos y no hablar acá conmigo mismo a través de la pantalla. Y para enseñarme a hacer surf, Juli, que me te dejes sacar buena. Ya te digo a las clases, igual venís bien, venís bien. Vamos, vamos. Qué divino. Podríamos tener un invierno, bueno, invierno, en otoño. Ahora cuando se recupere, te prometo ir a surfar contigo. ¿Cómo es la palabra? Un abrazo, Julián. Que pases bien. Bueno, Julián Schweizer contándonos de La Paloma, cómo está viviendo, lo que es este momento sin poder entrar al mar. Bueno, y la situación de Juli es de muchos, ¿no? Que estaban viviendo en otros países, en otras partes del mundo y que, bueno, ante la duda, decidieron venirse para Uruguay y pasar la cuarentena. Y siempre que tenés los afectos más cerca, aunque no los puedas ver. Aunque de repente no lo veas, tal cual. Y además la cobertura médica también que dijo Julián es muy importante. Y la otra vez.